La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo realizó este jueves 6 de junio un foro para analizar el futuro de la Universidad Venezolana. Durante el foro organizado por las Escuelas de Economía y Relaciones Industriales de Fases, autoridades universitarias, dirigentes gremiales y docentes evaluaron la situación socioeconómica de la universidad. Para el profesor José Ángel Ferreira, vicerector administrativo de la UC, el déficit presupuestario de los últimos años ha afectado la labor académica. Me tocó iniciar justamente con las cifras y explicar la evolución que ha tenido el presupuesto del año 2008 al año 2013. En esos años se ha visto que el presupuesto de gastos de inicio ha sido exactamente igual, que los gastos que hemos tenido al inicio de cada presupuesto son los mismos, que los saldos iniciales de caja son los mismos y hemos tenido una inflexión acumulada que está en el orden del 150-180%. Ferreira mencionó cuáles pudieran ser las consecuencias de esta situación presupuestaria. Pueden caer en un proceso de desestímulo, pueden caer en un proceso de pérdida de valores espirituales y esto es muy malo porque al final la universidad se compone de esos valores espirituales. Si las necesidades básicas no van a ser atendidas, la universidad va a entrar en un declive natural y esto sería muy lamentable para el país y para las próximas generaciones futuras. Por su parte, Benito Jamidian, decano de Fases, señaló que mantendrán discusiones como estas para informar a la comunidad sobre la situación que enfrenta la universidad. Y nos hemos conformado en una discusión en estos días de cómo definir un foro que sea el inicio para una cantidad de actividades en el orden académico que vayan en pros de una protesta hacia el ministro indicándole, pero bueno, ministro, aquí estamos, no estamos en la casa, no estamos vacacionando, simplemente nos encontramos trabajando para darle respuesta y que la universidad se mantenga activa frente a la situación de este conflicto. Desde el edificio de posgrado de Fases, reportó para UCTV Noticias, Nicolás Brizuela.